Y dice, puro bobo y viento Cuando el hombre llega viejo, tiene ratos de amargura Se percece de picura y se le arruga el pellejo Se fuerza, se desfigura y se le arruga el pellejo Se le crece la barriga, se le va cayendo el pelo Tiene noche de desvelo y se hace el amor, se fatiga Tiene noche de desvelo y se hace el amor, se fatiga Tiene noche de desvelo y se hace el amor, se fatiga Y aunque diga lo que diga, ya va perdiendo el reflejo Y aunque se meta entre cejos, la psicosis de placeres Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y aunque tengas un millón y use vestidos costosos Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Y Don González, que se cuide de llegar a viejo Si, 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 no, 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 no Y el viejo Chalín, en el cerro delirio Se le tiran los calones, se le cae la dentadura Si sufre de la cintura, se queja cuando se agacha Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Se la da de enamorado, queriendo ser un muchacho Le ponen miles de cachos para que muera cansado Le ponen miles de cachos para que muera cansado Le ponen miles de cachos para que muera cansado Recuerda el tiempo pasado que tuvo sus aventuras Si comete la locura de busca una quinceañera Lo contagia de cachera, se tuerza y se desfigura Lo contagia de cachera, se tuerza y se desfigura Lo contagia de cachera, se tuerza y se desfigura En medio del desconcierto, no quiere escuchar consejos Siempre va como el cangrejo, buscando donde meterse Se pone bastante cerco cuando el hombre llega viejo Se pone bastante cerco cuando el hombre llega viejo Se pone bastante cerco cuando el hombre llega viejo Y dice Y dice Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero Salvatrucha y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero Salvatrucha, él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero Salvatrucha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero Salvatrucha, y enseguida comenzó El hombre en su trabajo, puso una peluquería En el piso de arriba, puso otra peluquería En el piso de abajo, y un letrero bien grandote que decía Se movila arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manichur Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Hay una mujer coqueta Que siempre quiere bailar No hay hombre que se le meta Que la pueda dominar Le dice la vaca fiesta Porque ella es bien pechugona Y todo el que se le acerca Siempre lo manda a lado Dicen que la vieron bailando ahí en México Y toda la gente dijeron que estaban contentos Dicen que la vieron ahí en Guatemala Y toda la gente dijeron que baila con ganas Dicen que la vieron bailando en Honduras Y toda la gente dijeron baila bien la cumbia Dicen que la vieron ahí en Nicaragua Y toda la gente la vieron que bailaba en tanga Dicen que la vieron en El Salvador Y toda la gente dijeron que allí se quedó Y esa vaca fiesta acaba con todos los chucados Esa negra bailadora que por todas partes está De pronto la ven aquí De pronto la ven allá Esa negra pierna larga Cando tota y pechugona A donde quiera que baila Mueve bien su caderona Vaca, vaca, prieta Negra sabrosona Donde vas a alegrar la fiesta Con tus caderonas Vaca, vaca, prieta Negra sabrosona Donde vas a alegrar la fiesta Con tus caderonas En la rueda del cupión Allí fue que comenzaron Los amores de Petrona Con Lucho Francisco Ramos Y en la rueda del cumbión Allí fue que terminaron Como se apagan las velas Cuando se van acabando Los amores de Petrona Fueron una ensoñación Ahora están de boca en boca Es una murmuración Y las pechugas De Roberto Roberto Ruperto Ruperto La esposa Y en San Salvador Yoselin Campos Muévete En la rueda del cumbión Allí fue que comenzaron Los amores de Petrona Con Lucho Francisco Ramos Y en la rueda del cumbión Allí fue que terminaron Como se apagan las velas Cuando se van acabando Los amores de Petrona Fueron una ensoñación Ahora están de boca en boca Es una murmuración Y el amigo Y el amigo Osuelto Moreno Anda Y dice Y dice Las mujeres todas Me gustan, me gustan, me gustan Las mujeres todas Todas en general Las mujeres todas Me gustan, me gustan, me gustan Las mujeres todas Todas en general Todas en general Todas en general Todas en general Una blanca Una blanca, una negra Una bonita, una fea Una blanca, una gorda, chaparrita Como sea Una manca, una duerta, una borracha Una ciega, una blanca, una gorda, chaparrita La india Pimpona 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 Dijo al civilizado Cuando él se le declaró Como un fiel enamorado Ella le decía que no Pero en un lenguaje raro Ella le decía que no Pero en un lenguaje raro Que no diga en castellano Para ver que fue por Dios Que no diga en castellano Para ver que fue por Dios Lo que pasa es que el hombre civilizado Estaba enamorado de la india Y él Para conquistarla Le dijo así Y mi hermosa pelo largo No sabes cuánto te adoro Si tú te casas conmigo Serías todo mi tesoro Entonces Ella en lenguaje Indio Le contestó Simoyope, Gariguaco, Guarinaki, Gemusei Cantimausi, Poporiano, Peguinari, Guzmagen Cuncurinti, Gemusei Lenguanchiri, Tokoroi ¿Saben qué le dijo? Le dijo esto Civilizado No aprecia a india Le dice que la quiere Es pa' engañarla Y cuando La ve pipona Coge su camino Y se va Y india que para Indio Como pueda Yo mejor Me caso con indio Porque indio Cuando ve a ir a pipona Corta palo Hace troja Pa' que nazca Indio chiquito Y si Poporo Almuerza Indio Poporo Le da A india pipona A india pipona 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 La india pipona La india pipona La india pipona La india pipona Puro movimiento, escadera negra y viste Que buena es la chunga, que rica es la chunga Que ritmo de chunga, sabroso para bailar Que buena es la chunga, que rica es la chunga Que ritmo de chunga, sabroso para bailar El aijado, Andri Javier, alias El Parrita Y dice Y en Acapulco, el amigo Domi, 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 Domi Que buena es la chunga, que rica es la chunga Que ritmo de chunga, sabroso para bailar Que buena es la chunga, que rica es la chunga Que ritmo de chunga, sabroso para bailar Y Bautista, Javier, el hombre de los palitos Un tipo muy visajoso, caliente y muy guapalloso Él se enamora al instante, ese es Pedro el escamoso Se levanta a tu nacilla, su melena es muy bacana Se pone botas tejanes y a gozar de maravilla Sonrisas de oreja, oreja, de pelito el escamoso Sonrisas de oreja, oreja, de pelito el escamoso Sonrisa de oreja a oreja, de pedrito el escamoso Sonrisa de oreja a oreja, de pedrito el escamoso Y dice, sí, sí, sí Y bailando el tirulino el hombre es especialista La fiesta así se compone cuando Pedro va a la pista Peleando ni quien le pueda y no es nada perezoso Sonrisa de oreja a oreja, de pedrito el escamoso Sonrisa de oreja a oreja, de pedrito el escamoso Sonrisa de oreja a oreja, de pedrito el escamoso Sonrisa de oreja a oreja, de pedrito el escamoso Sonrisa de oreja a oreja, de pedrito el escamoso Y ese pedo, como que familia de Se cayó y se paró de Freddy Todas las nenas lo quieren, los hombres lo discriminan Pero hasta la tierra tiembla cuando Pedrito camina Remándole y que le ganen, siempre se me den problemas Pero con su rapidez hasta la seca más vuelan Sonrisas de oreja, orejas, de Pedrito el escamoso Sonrisa de oreja, orejas, de Pedrito el escamoso Y es chero, y es churo Sonrisa de oreja a oreja, despedido el escamoso Y como dice, este es mi rojo, con el cielo, puro movimiento Y sigue, el sabor, sabanero, con los sabaneros de Aniceto Molina Y dice, si, 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 no, 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 si, 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 no, 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 no En los cines de mi tierra, dan películas muy sanas Y la gente van a verlas, sean buenas o sean malas Y ahora por TV Cable, dan películas muy sanas Y hacen que todos hablen si son buenas o son malas Una película muy sana Que ven jóvenes y viejos Muchos la han visto y se llama La Raja en el Espejo, La Raja en el Espejo Las mujeres que la han visto salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron ya La Raja en el Espejo Las mujeres que la han visto salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron ya La Raja en el Espejo Patricia ya se vio, La Raja en el Espejo María ya se vio, La Raja en el Espejo Susana ya se vio, La Raja en el Espejo Marlene ya se vio, La Raja en el Espejo 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 Y sigue el sabor sabanero Con los sabaneros de Aniceto Molina Y dice Cada año salgo de viaje y siempre voy pa' El Salvador Cada año salgo de viaje y siempre voy pa' El Salvador La gente me trata bien, siempre lo voy a agradecer Si me saben atender cuando se trata de comer Yo ya probé el Cuzuco Cuando te hablayas del Cuco Un Garrobo al Asador Cuando estás en Salvador Una trille mariscada Cuando te agosta del sol Yuca frita y chicharrón Cuando fui para la Unión Amigos, yo comí de todo y esto sucedió Un día caminando por la calle principal en Holocuilta Y afuera de una pupusería Habían unos bichos jugando chibola cuando sale una mujer Y me dice Molina falta que pruebe Lo mejor de El Salvador Cuando pruebes vas a ver Que como esto no hay mejor Todas las mujeres pueden La pupusa con sabor Yo solo quiero que pruebes Mi pupusa con amor Y ahora viene la creación De Antonio Molina El heredero del acordeón mágico En las manos del sabanero Alvin Arroyo El pulgarcito del acordeón Y dice, y dice Sabanero, sabanero Sabanero Si, si, si No, 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 no Y esta es la herencia musical Al estilo de Aniceto Molina Los sabaneros Y dice Si, no, si, si, si No, 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 no Por eso yo busco excusas Para irme pa' El Salvador Por eso yo busco excusas Para irme pa' El Salvador Quiero todas las pupusas Porque allá sabe mejor Unas me dan su pupusa Y a todas devoro yo Patricien Sonzonate Me como su pupusa Y Gina en Cuscatlán Me como su pupusa En Mora San Arlet Me como su pupusa Reina en Usulután Me como su pupusa Melisa en San Miguel Me como su pupusa Y a Marisol también Me como su pupusa Sonia en La Libertad Me como su pupusa Santa Tecla Marlen Me como su pupusa Y la reina de nuestra belleza latina Me como su pupusa La salvadoreña por supuesto Me como su pupusa Uy, uy Y dice, y dice Y seguimos con el sabor Baila mi rumba Mi rumba, mi rumba es buena Tan sabrosita Para bailar La bailan todos En Cartagena Porque mi rumba Es buena Pa' gozar Baile mi rumba Mi rumba es buena Tan sabrosita Para bailar La bailan todos En Cartagena Porque mi rumba Es buena Pa' gozar Baila Teresa Y baila Juana Con María y José Porque yo sé que tiene ganas De mover los pies Baila Teresa Y baila Juana Con María y José Porque yo sé que tiene ganas De mover los pies Baila Domingo Con una chata Tan sabrosito Mueve los pies Rimo Candela Pa' las muchachas Porque con ella Se puede mover Baila Domingo Con una chata Tan sabrosito Mueve los pies Rimo Candela Pa' las muchachas Porque con ella Se puede mover Baila Teresa Y baila Juana Con María y José Porque yo sé que tiene ganas De mover los pies Baila Teresa Y baila Juana Con María y José Porque yo sé que tiene ganas De mover los pies Mueve los pies ¡Gracias!